Con mi tija y con machaco yo aprendí la chacarera La cantaba todo el día allá en Santa Campo fue Andando por Madagascar, mi changuito ya sabía Aunque no lleguen de gringo, ellos no los cambiarían Me rodeaba la guitarra, bombosita que te gancho Cucha que lindo le quedan a todos estos paisanos Si ya tenés veinte años y no sabes decidir Ven y te para el folclore, no hace falta que te invite Me duele si de folclore dicen que es cosa de bien Si sos joven prometeme, no aflojale ni un momento Si cantando en las reuniones, por ahí llego los cerros No te aplica a perdonarlo, no conoces sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía, vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años, afinando una guitarra Llévate todo el folclore por donde quiera que vaya Muy buenas tardes Muchísimas gracias, gracias por el silencio, por los aplausos Cuánta cantidad de gente, qué hermoso Gracias, tata Dios, porque nos ha regalado un día listo Hola, hola, hola Como decía, nos ha regalado una tarde hermosa Así que bueno, la vamos a disfrutar a pleno, ¿sí? Con motivo, les comento De estos veinticinco años que el conjunto está cumpliendo Y todos se los vemos gracias a ustedes que nos han acompañado Durante estos veinticinco años Gracias Ya prontito estaremos haciendo un espectáculo Para festejarlo, así que bueno Ya vamos a dar Este Más información Así que bueno, muchas gracias Y bueno, como les decía Con motivo de estos veinticinco años que el conjunto está cumpliendo Es que hemos querido hacer Una zamba Esta zamba Es titulada Chero Cantor Y compuesta por Gustavo Para quien pide un fuerte aplauso Pero a la vez también hemos querido hacer un lindo homenaje a estos grandes Del folclore Que llevaron el folclore a todo el mundo Y para nosotros es un orgullo poder estar marcando este estilo Que ellos nos dejaron como los chanchaleros Y es por eso que vamos a hacer dos mitas de zamba Vamos a hacer primero zamba en chanchalero Y a continuación la otra mitad A Chero Cantor Así que bueno, espero que les guste Y la disfruten Primo Quebrada de salores La sombra De los lograr Hora de la salsa Madura Amor Bajo el chanchalero Hora de la salsa Madura Amor Bajo el chanchalero El canto del chanchalero El canto del chanchalero La sienta del airemos Y piñe de amor La roja Pluma del pecho Por el chanchalero Por el chanchalero Y piñe de amor La roja Pluma del pecho Por el chanchalero Canción de los chanchalero Canción de los chanchalero Canción de los chanchalero No ha sido fácil seguir La huella que yo dejar Con la guitarra, un bombo y la vista Su voz achero cantó Con la guitarra, un bombo y la vista Su voz achero cantó La alegría de usted Brota en mi corazón Como un río de no Que sacia mi alma Machero cantó Como un río de no Lama que florecieron Presatio de amor Machero cantó La 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 la, la 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 ¡Bravo! 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 ¡Priven y chavales! ¡Gracias! 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 ¿Las y cuesta así? ¡Gracias! ¡Vamos! Ya se lo vamos a encontrar a un gran amigo Nina, que está acá presente, que nos ha acompañado todo este tiempo. ¡Gracias! A ver, vamos musiquero que ha llegado el carnaval, vamos musiquero que ha llegado el carnaval. Está en cruce con la loca, la lechura de mamá, la boca al doble de un bombo, un minuto cabezón, está solito marchado por el callejón. Se ganó la fe, estaba una chiquita. A ver, esta falta mucho, amor hice mucho más, hay tiempo para casarse, quiero solterías, musiquero, musiquero, sótame nomás. ¡Ajú! 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 Pa' que duerman, pa' por yul, por la cual. ¿Cuándo será que en la china puedas a bailar? Oh, si quiero, musiquero, cócame nomás. Primerita que levanten por madera bailando las sonritas, Carperas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu parte y cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillo, con alma y vida Todos los carnavales van a hacer brillo ¡Vale! ¡Vale! Por tu parte y cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena, cerrillo, con alma y vida ¡Vale! 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 Todos los carnavales van a hacer brillo ¡Vale! 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 ¡Vale!